No te asombres, si buscando has venido aquí Un anhelo secreto que no sabe nadie, nadie Se han unido mi ansiedad con la tuya, sí Y tu mente obediente sucumbe a mí Y hasta tu inmensa defensa sucumbe a mí Tu alma se rinde a mí, no hay elección Tú lo sabes, lo sabes Pasa el punto más crucial No habrá retorno El tiempo de fingir pasó también Ah, llegará hasta el final No te resistas, no pienses, tocarás tus sueños, ven Qué fuego habrá en tu corazón Y qué deseo y qué emoción Qué fuerza encierra la pasión Pasa el punto más crucial La puerta de oro Que está ocultando el fruto del Edén Y descubriéndonos No sé a quién No te asombres Si el temblor me obligó a callar Si es la prueba que esperas, la espero yo Antes, antes He venido con el lago que mueva el mar En mi mente ya vi nuestros cuerpos callados y unidos con fuego en el aire Ya estás conmigo tú Y la atracción es tan grande Tan grande Tan grande Paso el punto más crucial Ya no hay retorno El tiempo de sentir Por fin Ya no existe el bien y el mal El mundo es nuestro Ahora unido siempre tuyo Cuando esta flor podrá crecer No puede herder la sangre aún No habrá placer que nos consuma Paso el punto más crucial Ya no hay retorno Ya no hay retorno No hay vuelve atrás No hay puente No hay fuente No hay puente No hay real Después del punto más crucial ¡Gracias! 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 No! ¡ mund de fuego! ¡Mira! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Piachi, mi amor! ¡Oh, mi amores! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos arruinados, André! ¡Arruinados! ¿A dónde se le ha llevado? ¡Venga conmigo, Monsieur! ¡Yo le conduciré hasta él! ¡Pero recuerde, mantenga las manos bien atrás! ¡Yo voy con vosotros! ¡No, Meg, no! ¡Debes quedarte aquí! ¡Venga conmigo, Monsieur! ¡Haga lo que le digo! ¡No!